El expresidente Ernesto Samper afirmó que en Colombia, se está cocinando un golpe blando. El expresidente Samper aseguró que hay diferentes sectores en Colombia que no, quieren soltar el poder. En más de una oportunidad el presidente Gustavo Petro ha manifestado que hay un intento de golpe blando para sacarlo del poder. Ante las afirmaciones del jefe de Estado, el expresidente Ernesto Samper aseguró que en el país sí se está, cocinando un golpe blando. En entrevista con W Radio, el exmandatario se refirió al Seminario Internacional sobre el Debido Proceso y la Judicialización de la Política, la UFARE, en América Latina. De acuerdo con Samper, las guerras jurídicas, es como hemos conseguido trasladar los debates políticos a los estrados judiciales. Entonces lo que hemos hecho es judicializar la política, la política ahora se discute en la fiscalía, en los juzgados. Ahí es donde llevamos nuestros casos. En su análisis, el expresidente Samper aseguró que en Colombia se estaría desarrollando un golpe blando, porque hoy día lo que hay es una forma de guerra pasiva que consiste en ir quitándole condiciones de gobernabilidad a un gobierno que fue elegido democráticamente. El exmandatario precisó que el objetivo del golpe blando no es tumbar al presidente, sino que quede maniatado y sin posibilidades de gobernar. Así las cosas. Ernesto Samper puntualizó que en el país existe una institucionalidad muy sólida, porque en Colombia nunca ha habido un golpe de Estado ocasionalmente y esa fuerte institucionalidad es la que nos defiende eso, pero veo que en Colombia se están dificultando las condiciones de gobernabilidad. Se está cocinando un golpe blando. El expresidente en su intervención fue enfático al asegurar que en Colombia hay sectores interesados en no soltar el poder. Es de precisar que él es mandatario en una conversación con el periodista Mauricio Jaramillo Hazir en el programa Paréntesis en RT-VC. Aseguró que su gobierno enfrentó una situación similar a la que está viviendo el presidente Petro. Según Samper, el proceso 8000 fue una persecución que afectó su gobernabilidad y en la que se vio imposibilitado para defenderse adecuadamente, motivo por el cual el expresidente destacó que él fue el precursor de ese laufare. Todos los expresidentes en los últimos 40 años, ¿qué es lo que lleva a la presencia del narcotráfico? Hemos sido víctimas de penetración de nuestras campañas a nivel nacional, no solamente del narcotráfico, sino también de firmas asociadas con la corrupción, puntualizó Samper. El expresidente también insistió que durante el caso en su contra se vulneraron las normas del debido proceso, ya que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa de manera adecuada. Por tal motivo, destacó que la Fiscalía General de la Nación asumió un rol de acusadora, a pesar de que constitucionalmente no tenía la facultad para acusar al presidente de la república. De acuerdo con el exmandatario, los gobiernos progresistas generan temores en ciertos sectores de la sociedad, que perciben estas transformaciones como una amenaza al statu quo y a sus intereses económicos. En ese orden de ideas, destacó la necesidad que surge cuando los millonarios utilizan su riqueza para influir en el poder político y proteger sus privilegios. Tienen temor al cambio, porque ellos representan el statu quo, porque ellos defienden unos intereses que son los que les convienen para sus proyectos empresariales. No se trata de satanizar, ni de establecer una especie de línea chauvinista, aseveró Samper. Aquí lo grave no es la riqueza en sí misma, que se genera riqueza de todo país la necesita, sino la concentración de la riqueza y esa relación es una ante la riqueza y el poder. Cuando ya los ricos comienzan a comprar poder político para defender su statu quo, es cuando surge la resistencia, el cambio y las propuestas progresistas, indicó el exmandatario. Finalmente, el expresidente Ernesto Samper aseguró que los actos de violencia en Miranda, Cauca, es parte del desbarajuste que tiene el país con muchos frentes de guerra abiertos. La paz total ha servido para demostrar que el país está lejos de poderse considerar en paz, a pesar de los procesos que se llevan.